También en temas económicos, Impuestos Nacionales va a realizar la redistribución de más de 852 millones de bolivianos a universidades, municipios y gobernaciones del país gracias a la recaudación del primer plazo del perdonazo tributario. Por supuesto estos recursos son coparticipados a las universidades, a los municipios y a las gobernaciones. Con el objetivo de recaudar al menos 3.500 millones de bolivianos de los 27.000 millones de bolivianos que tienen en mora el Servicio de Impuestos Nacionales se aprobó la ley del perdonazo tributario el que ha permitido en su primer periodo recaudar más de 800 millones de bolivianos. Llegó prácticamente a 803 millones de bolivianos. Por otro lado, contribuyentes que se acogieron a facilidades de pago y depositaron la cuota inicial de un 10% o 15% dependiendo del monto de la deuda. Llegó prácticamente a 48 millones de bolivianos. En total tenemos ya una recaudación en efectiva de 852 millones de bolivianos que ingresaron a las arcas del Tesoro General de la Nación. Recordemos que quienes cancelen lo adeudado hasta este 30 de noviembre estarán exentos de intereses acumulados y solo pagarán el 5% de la multa impuesta. Quienes paguen hasta el 28 de febrero de la próxima gestión tendrán el mismo tratamiento, pero deberán abonar el 10% de la multa. Finalmente, quienes soliciten un plan de pagos también se verán libres de los intereses, pero deberán abonar el 20% de la multa. El día de mañana, 30 de noviembre, es el primer plazo que se cumple para poder acogerse a esta ley del pertonazo tributario con el pago simplemente del tributo omitido, el mantenimiento de valor, la condonación del interés, es decir, cero intereses, y la reducción de la multa de un 95%. Importante mencionar que todos los recursos que sean recuperados serán redistribuidos en universidades, municipios y gobernaciones del territorio nacional. Para que estos recursos potencien y beneficien el desarrollo del país.